Hola amigos, tienen este problema aquí, que tenemos un dispositivo bloqueado por la cuenta anterior que estaba o pues esto es conocido como el famoso bloqueo de iCloud, bloqueo de activación es muy fácil realmente eliminarlo, realmente hay muchos tutoriales online y muchos de estos son un poco confusos, pero en esta ocasión les quiero mostrar un método 100% online en este caso estamos hablando de safeonlogs.com, ya les puedo mostrar acá tenemos safeonlogs.com, podemos ver que la página está en español acá podemos ver que tenemos inglés, en caso de que les aparezca inglés vamos a poner acá y va a aparecer la opción de español, luego vamos a ir acá a servicios, desbloqueo de iCloud y posteriormente tendremos que llenar un formulario el cual es muy fácil de llenar primero comenzaremos con nuestro nombre, luego un correo electrónico válido y que tengamos acceso claramente y posteriormente vamos a escoger el tipo de dispositivo, en este caso un iPhone luego IME o número serial, en este caso IME y lo único que tenemos que hacer es ir a nuestro iPhone vamos a apagar la pantalla, prenderla y acá tenemos este símbolo de la I, pues de información y vamos a poner nuestro número de IME bien amigos ya tenemos esta información, ahora vamos a aceptar la tarifa y pues términos y condiciones le vamos a dar proceder claramente, ya tenemos una ID de orden y lo único que tenemos que hacer es ver este tutorial, así que ya nos vemos bien amigos, en este punto es muy sencillo lo que debemos hacer una vez veamos este video de ayuda, vamos a ir a nuestro correo y pues previamente haciendo todos los pasos vamos a ir a nuestro correo y vamos a esperar lo siguiente, lo cual nos va a ayudar a activar nuestra orden esto se llama una ID de membresía y esta nos llegará en tan solo unos minutos así que vamos a esperar este primer correo ok amigos, membresía está listo bien, hola Nick, tu identidad ha sido confirmada recuerda que este código solo sirve para tu dispositivo, Save from Locks vamos a copiar esto aquí, vamos a copiarlo vamos a ir a nuestra orden en nuestro navegador dice ingresala aquí para iniciar tu orden así que vamos a ir, la vamos a pegar si esto les aparece simplemente lo ignoramos ya que puede haber mucha gente intentando hacerlo y esto se puede demorar unos minutos sin embargo es muy fácil una vez tengamos todo el código le vamos a dar enviar y ya nos va a decir orden proceso tu orden ha sido procesada exitosamente ahora nos preguntaremos qué es lo que debemos hacer todo lo que debemos hacer es esperar nuestra ID temporal la cual vamos a usar en el dispositivo que está bloqueado con iCloud y en tan solo unos minutos vamos a comenzar a disfrutar de este así que solo esperemos unos minutos a que nos llegue esta ID temporal y ya les mostraré qué es lo que debemos hacer bien amigos, Domeity lista hemos verificado la información recuerda que esta Domeity es temporal y no contiene información personal envían un correo, una contraseña así que nos preguntaremos qué es lo que tenemos que hacer es muy sencillo vamos a ir a nuestro teléfono que tiene el bloqueo de activación y vamos a poner esta misma información así que vamos por ello ok, aquí ya tengo como tal el correo que me han enviado ahora voy a poner la contraseña bien, ya tengo como tal la contraseña correo, contraseña le voy a dar siguiente dice no se pudo activar esto simplemente es un error por Wi-Fi nos pudimos demorar bastante le vamos a reintentar aquí ya ocurrió señal de telefonía ya estamos en la pantalla de configuración vamos a hacer esta pequeña configuración acá en el Touch ID no tenemos que hacer nada le podemos poner una contraseña si queremos realmente esto es innecesario pero hay una parte que sí les tengo que enseñar acá donde dice apps y datos vamos a darle no transferir apps ni datos olvidaste la contraseña o no cuentas con Apple ID le vamos a dar agregar después en configuración y le vamos a dar no usar bien, acá ya estamos en términos y condiciones así que simplemente es cuestión de terminar esta configuración le vamos a dar acá pues le podemos dar la configuración que nosotros queramos hasta que lleguemos a la pantalla de inicio de nuestro dispositivo así que ya les puedo mostrar bien, te damos la bienvenida a tu iPhone y esto solo quiere decir una cosa que este dispositivo ya está completamente desbloqueado pero antes tenemos que preguntarnos cómo podemos verificar esto le vamos a dar acá a empezar vamos a ir a configuración y como podemos ver ya no hay ninguna Apple ID que esté vinculada con este dispositivo si yo quiero puedo crear una nueva podemos darle crear una nueva podemos realmente hacer lo que queramos podemos ir al App Store nos va acá a dar la configuración inicial es muy fácil podemos ver que ya no hay nada vinculado y recuerden amigos si lo quieren hacer pueden ir a safeunlog.com safeunlog.com también está disponible en inglés y en español acá les voy a mostrar acá estamos en la página en inglés y acá podemos ir fácilmente a la página en español así que, ¿qué esperan para usarla? nos vemos nuevamente en un nuevo video la próxima semana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!